¿Ha hecho toda la presentación, José? Bueno, después de este pequeño spam, voy a presentar al speaker de hoy, que es Ismael Sánchez, hace unas semanas, hace unos meses, ¿no? Bueno, me pillaste por LinkedIn y estuvimos hablando un ratillo de que te querías liar la manta a la cabeza y meterte un poco más en el fango, como estábamos hablando, y bueno, tanto te has metido en el fango que te has animado a dar una charla. Así que, bueno, cuéntanos de qué vas a hablar. Muy bien, pues si quieres pongo la presentación y ya comienzo la presentación. Todo tuyo. Un segundo. Vale, se ve bien, ¿no? Pues hoy voy a hablar del desarrollo de aplicaciones híbridas con MAUI y Blazor, que es una tecnología que ha salido, bueno, desde mayo y se está promoviendo por parte de Microsoft. Y hablaremos un poco, para el que no controle bien de aplicaciones híbridas, qué es lo que significa. No voy a dar, por supuesto, nada de que sabéis mucho de MAUI ni de que sabéis mucho de Blazor, pero tampoco voy a entrar absolutamente nada en profundidad en esos dos puntos. Entonces, si queréis más información sobre MAUI o Blazor, pues tendréis que buscarla en otro sitio. Sobre mí, soy Ismael Sánchez, mi carrera profesional se ha orientado en la innovación empresarial y, por supuesto, aquí tenéis el contacto, mi web personal y después el LinkedIn, pues si queréis contactarme. Y, por supuesto, innovación empresarial, la tecnología está por medio y ahora mismo estoy implicado en un proyecto de Kinnovatech, que es una empresa que se dedica a hacer desarrollos de aplicaciones, consultoría y tecnología de datos. Y estoy intentando, pues, expandirla por España y a ver cómo se da al final. Las tecnologías que controlo son estas que indico, .NET, con C Sharp, que para mí es el lenguaje de programación procedido. De hecho, pienso que es el mejor lenguaje de programación de ámbito genérico, no específico. Después Python, que es con el que realmente empecé a programar y a aprender la programación. Y le recuerdo, bueno, tengo un buen estima sobre este lenguaje y me encanta. Y después las tecnologías web, por supuesto. JavaScript controlo, pero no soy proficiency. Pero, bueno, tampoco me gusta mucho ese lenguaje, pero, bueno, sí que estás en el mundo web tienes que saber. Y después sobre tecnología de datos, mi especialización es en Data Science con estos paquetes de Python, que es Numpy, Pandas, etc. Y después, sobre todo, TensorFlow, para todo el tema de Deep Learning, Inteligencia y Afición. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hacer una breve introducción a MyWiBlazo. Lo dicho, es una breve introducción. Si necesitamos información, la podéis buscar online o a otras charlas. La arquitectura y opciones de desarrollo en aplicaciones híbridas. La arquitectura la veremos con más detalle cuando entremos en Visual Studio a analizar cómo es el árbol de carpetas y archivos. Y veremos cómo se integran las dos, MyWiBlazo. Primero, veremos los ventajas e inconvenientes de esta tecnología de acuerdo a lo que yo he encontrado. Sobre todo, las listas no serán completas. Y si con la experiencia, pues seguro que se amplían tanto las ventajas y también se ampliarán los inconvenientes. Después veremos un caso práctico en Visual Studio de una app tipo PWA. Esto es Progressive Web Application, que es como un paso más allá de aplicaciones web, que no se considera híbrida. Después se explicará un poco lo que es PWA. Y después miraremos un caso práctico en Visual Studio de una app tipo híbrida con navegación nativa. También veremos, entenderéis mejor estos conceptos a lo largo de la charla. Finalmente, os mostraré una aplicación que publica en el Microsoft Store, que os podéis bajar ya. Que está hecho con una aplicación híbrida con MyWiCon Blazor. Y la podéis descargar y utilizarla y jugar con ella. Se llama Free Radio, porque es gratuita básicamente. Es una radio y es gratuita. Entonces, sobre el mundo.net, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este rectángulo rojo, que son aplicaciones web, desktop y mobile. Como, bueno, que lo sepáis, Blazor se centra sobre todo en el aspecto web. Y MyWi se centra sobre todo en el aspecto desktop y mobile. Entonces, con esta tecnología, con las aplicaciones híbridas, se conseguiría abarcar todo. Con un framework, que sería Blazor, junto con MyWi, pero básicamente es desarrollo en Blazor, puedes desarrollar para la web, para el desktop y para teléfonos móviles. Entonces, vamos a centrarnos aquí, porque después la .NET, pues, está todo desarrollo cloud, gaming, IoT y inteligencia artificial, que va más allá de esta charla de aplicaciones híbridas. ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que plantea Microsoft con esta tecnología? Alta productividad en el desarrollo de aplicaciones, que con un único desarrollo pueda estar en los ámbitos que hemos visto antes, de web, desktop y mobile. Eso, a ver, eso sí funciona bien, y veremos los dos y los con, realmente eso produce una productividad muy grande y muy positiva para el desarrollo de aplicaciones. Y a lo largo de la charla veremos si esto es así o no, y llegaremos a algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es MAUI? MAUI es, bueno, junto con un .NET unificado, está orientado a aplicaciones móviles y escritorio, y genera un entorno de productividad, porque con un único stack puedes hacer aplicaciones para desktop y para mobile, tanto de Windows, Mac, iOS y Android. Aparte de que se diferencia de otros stacks, que existe el mercado de aplicaciones genéricas que se utilizan APIs nativas, pues, acceder a todas las APIs nativas de los cuatro entornos estos, y el rendimiento es nativo, y esto, pues, le aporta una serie de ventajas, sobre todo a la hora de tener una experiencia de usuario nativa, pues, que es muy favorecedora, que aporta MAUI respecto a otras potenciales alternativas como Flutter o etcétera. ¿Qué es Blazor? Blazor es una tecnología desarrollada por Microsoft para el desarrollo web. Y, entonces, se diferencian dos tipos de desarrollo de Blazor, lo que se llama Blazor Server, que es una tecnología de desarrollo web que se ejecuta desde el servidor, y lo que va haciendo a través de una conexión sin nadar es actualizar el navegador del cliente. O sea, simplemente le manda, actualízame esta parte del archivo, y se actualiza solo esa parte, y, entonces, ahí requiere una conexión continua desde el servidor. Por otro lado, tenemos el desarrollo web assembly, que es que lo que hace es, la aplicación, básicamente, se descarga todas las librerías al navegador del cliente, y se ejecuta desde el lado del cliente. Entonces, estas dos requieren, pues, de una serie a tener en cuenta a la hora de programar importantes, y tienen, por supuesto, ventajas y inconvenientes. Entonces, una de las ventajas del server es que tú controlas, como se ejecuta el server, tienes mucho más control, pero, sin embargo, requiere la conexión sin nadar, pues, hacer que, cuando tu app se hace muy extensible a millones de usuarios, pues, el rendimiento de la conexión, pues, se empeora, y a lo mejor requiere, pues, ampliar más servidores, y es un tema importante. Mientras que el web assembly, lo que hace es que se ejecuta el del lado del servidor, y uno de los contras que hay, o sea, de los positivos, es que puedes ampliarlo a millones de clientes, todos los que quieras, porque no se perjudica el rendimiento, porque se ejecuta en la máquina del usuario, pero, sin embargo, al tener que descargar toda la librería del cliente, pues, es más lento, sobre todo en la primera ejecución, cuando visitas la página web. Ah, perdón, se me ha olvidado, es un tipo SPA, SPA es single page application, que utilizan tecnologías de alta productividad, que, sobre todo, es similar a otras frameworks como React, con todo el stack de JavaScript, y significa que se genera una única página, y se va a tu elefante en tiempo real, y utiliza lo que se llaman los componentes. Por ejemplo, un componente puede ser un botón, es un componente, que tú lo pones a tu manera, y ese componente después lo puedes utilizar en todo tipo de aplicaciones, en todo tipo de sitios. Y es muy reutilizable y genera una alta productividad. Entonces, Blazor, que coge esa idea de todo el mundo de React y JavaScript, pues, lo utiliza a través de lo que se llaman los Razor Components. Esto, en mi opinión, es un entorno muy productivo, y genera unas sinergias muy ventajosas, porque puedes encontrar gente que desarrolla gratuitamente Razor Components, lo ponen en código abierto, y tu copia pegas, y tienes componentes que hacen cosas increíbles, y es copiar y pegar. Entonces, la hoja de ruta de Blazor, por parte de Microsoft, ha sido esta. Primero lanzó el Blazor Server, que como hemos visto, son aplicaciones gestionadas por el servidor, y después lanzó la WebAssembly, que es lo que hemos explicado, se concluye del lado del cliente, y después también con el WebAssembly se generan las PWAs, que son las Progressive Web Applications. La Progressive Web Application no es más que una aplicación web que te permite instalarla, instalarla entre comillas, porque lo pongo aquí, instalar entre comillas, porque no es una verdadera instalación, lo que estás haciendo es que la web, lo que hace es que se instala como una aplicación que parece que sí que tiene el icono, pero es simplemente el navegador que tengas, el Chrome, que se ejecuta cuando prestes el botón, se lanza el Chrome, y aparece la web. O sea, es realmente una aplicación web que sí que se instala en el cliente, después tiene otra ventaja, de que puede funcionar de forma offline, y pocas ventajas no se tienen. Después están las aplicaciones híbridas, que es lo que veremos y nos centraremos hoy, que se instala en el dispositivo de una forma, digamos, real. Esto significa que la aplicación va a estar en el Play Store de Google, o en el Microsoft Office Store, perdón, en el Microsoft Store, y te lo descargas y se instala como una aplicación normal. Porque, por ejemplo, me gustaría a mí saber, si le preguntas a 100 personas que utilizan webs a diario, si realmente alguna vez se han instalado una Progressive Web Application. La gente, creo, no está demasiado habituada a este tipo de aplicaciones, y el éxito ha sido reducido. Si queréis, bueno, después veremos lo que es una PWA, un ejemplo, porque es fácil de ver, y miraremos ejemplos de Blazor Hybrid, y lo que aporta lo positivo de Blazor es que tienes acceso a las aplicaciones nativas. Eso te da una capacidad enorme de desarrollo. Puedes acceder hasta al fichero de archivos del cliente, a todo el tema de comunicaciones, puedes instalar el SQLite, base de datos en el cliente. Pues, al tener acceso al equipo del cliente, te hace una ventaja enorme respecto a las PWA que no te dan ese acceso. Finalmente, lo que pretende Windows es lo que le llaman Blazor Native, que está a ver, todavía no se ha lanzado, pero lo que yo he podido leer es que es utilizar la tecnología de desarrollo de componentes, pero sin usar HTML y CSS, sin utilizar tecnología web de cara a la interfaz de usuario. Esto está por ver cómo lo quieren hacer, pero eso es lo que pretenden. Pretenden que esa capacidad de desarrollo de tipo de componentes, porque Blazor es muy productivo, aplicarlo de forma nativa a un desarrollo, pero sin utilizar componentes web. No sé cómo lo que pretenden hacer o cómo lo harán, pero eso es lo que he podido leer. No sé si habéis visto esta ruta antes, ¿Alguien? No, yo no. Me parece interesante, parece como una especie de reacción nativa, el Blazor nativo. Me parece una abstracción, ¿no? Es utilizar los componentes Blazor, los Razor, pero que en vez de utilizar HTML y CSS, podrían utilizar los Shammel. Entonces, realizar con Shammel junto con componentes, pues, que puedes hacer los nativos. Eso es lo que he podido leer, pero bueno, eso ya veremos cómo lo hacen. La arquitectura en MAUI Blazor, ¿cómo es? Pues es la aplicación MAUI, que hay un componente que es un Blazor WebView, como por ejemplo en MAUI tenemos una label, o tenemos un button, o tenemos un input, pues existe un Blazor WebView, que lo que hace es renderizar una página web. Eso lo veremos con más detalle cuando veamos el caso práctico. Esa arquitectura es muy sencilla y renderiza los Resort Components. Eso lo veremos ahora, pero arquitectura es bien sencilla y cuando os muestre en el Visual Studio cómo se hace, veréis que es muy sencillo. Entonces, esto se publicó en la Donner Conf este año, hace unas pocas semanas, que entonces te permite al desarrollador ir desde las aplicaciones web y PWAs hasta native con MAUI. Y en el medio tenemos las Hybrid, que es con PlaySol y MAUI. Entonces, cuando yo vi esto por primera vez dije, esto lo que va a ser es que convertir las PWAs en simplemente que pueda hacer el paquete y que se me pueda publicar, por ejemplo, en la Play Store de Google. No es mucho más. Y uno puede tender con este esquema a pensar eso, que simplemente una aplicación Hybrid es eso, es una aplicación web que la puedes empaquetear y publicarla en una Store. Y yo digo que sí que es eso, pero es mucho más que eso. Y ahora lo veremos y yo creo que esta diapositiva realmente se debería convertir en esta. Esta no está de las Netcoms, esta la he hecho yo. Porque lo que te permite con esta tecnología es como llegar pasos hasta convertirla en aplicación nativa. ¿Y qué pasos son estos? Pues el primer paso que si tienes una web, una aplicación en Blazor, en Website o en PWA, lo que puedes hacer simplemente la metes dentro de MAUI, que es súper sencillo, súper sencillo. O sea, en un día lo haces y ya tienes una aplicación que está lista para publicar en Store. Eso ya es un paso más allá porque uno de los problemas de la PWA es que la gente no sabe que existe eso. entonces cuando el cliente o el desarrollador dice ¿cómo la voy a publicar? ¿Cómo va a ser el cliente de mi aplicación? Si le tienes que explicar lo que una PWA es no. La gente entiende que para abastarse una app para el móvil tiene que ir al Play Store o al Apple Store y esto te lo permite esta integración sin absolutamente casi trabajo te convierte una website o un web PWA en una aplicación que puedes publicar. Eso sería como un paso número uno. Pero después puedes hacer más allá y puedes convertirla en que utilice app nativas. Esto ya es un grado más. Entonces pues aquí tienes acceso a todos los componentes del equipo que te ofrece MAUI y esto es una ventaja absolutamente enorme sobre lo que había antes de Blayson porque al tener acceso a app nativas puedes hacer maravillas y no solo a app nativas sino tienes acceso también a todos los componentes nativos puedes hacer botones nativos puedes hacer todo nativo entonces eso sería un paso más que de hecho este paso aquí es el que la app que yo he desarrollado que os podéis descargar que la veremos se encuentra ya en esta categoría es una aplicación híbrida que utiliza apps nativos pero después iríamos un paso más allá que es que no es solo una app WLA que puedes descargar en las apps store sino que también utiliza app nativas pero también utiliza navegación nativa y esto lo veremos con los ejemplos y esto añade un grado de complejidad mayor pero por supuesto la experiencia de usuario es muchísimo mejor porque el usuario que utiliza normalmente un iPhone pues está acostumbrado a las navegaciones nativas si a un usuario de iPhone le haces por ejemplo le metes un botón para ir para atrás o sea perdona si utilizas por ejemplo los de Android que tienen el botón de ir para atrás pero los iPhone no lo tienen si le haces se te olvida poner el botón de ir para atrás los de los usuarios de iPhone pues se van a ver que no se ajusta a su experiencia normal de navegación entonces al utilizar navegación nativa todo esto se beneficia a la hora de desarrollar y aparte para la experiencia de usuario un desarrollo muy importante y muy favorable para el para el usuario y después tenemos un paso más allá es que contiene un mix de Shammel y Razor o sea no solo esto sino que aparte te permite que si hay algún componente que no te convence a nivel de de Razor porque se ve como tipo web o se ve que no se ajusta bien a lo que tú quieres que quieres ser un control nativo por ejemplo un listado que tú puedes hacer un swipe hacia la derecha para eliminar o un control que quieras que sea puramente nativo esto te lo permite también y esto es un paso más allá que por supuesto añade complejidad pero te lo permite entonces yo creo que esta diapositiva a la hora por ejemplo de presentar no sé si un proyecto o un cliente o lo que sea pues es muy positiva porque te dice desde dónde quieres ir hasta dónde quieres ir quieres entonces por supuesto a nivel presupuestario a nivel de recursos tú ya sabes qué grado de complejidad y todo el tiempo que te va a dedicar a lo mejor a lo mejor lo comentas ahora pero eso es que o ya estás en contra con esa experiencia eso de mezclar código de mezclar ese código en Maui ese código en Blazor creo que puede ser a lo mejor el proyecto un pelín más grande puede llegar a ser confuso porque es como no sé sabes como tener el mix ese que comentas de Shammel y luego HTML y Razor y componentes Razor como los gestionarias tú o no sé si estás encontrado ya con la aplicación desarrollada sí a ver por supuesto añade complejidad eso es innegable sobre todo por ejemplo cómo se comunica un componente con él o si en una misma página tienes los dos componentes Shammel y Razor cómo se comunica entre ellos añade complejidad pero en mi opinión esto se tiene que llegar a este último punto que tengo aquí a cuando haya un componente que específicamente no se adecua a tus necesidades o a lo que tú buscabas de experiencia de usuario y quieres una experiencia nativa para ese componente para el resto no te da importancia pero para ese sí o sea yo lo reservaría para casos concretos porque realmente añade complejidad al desarrollo pero existe esa posibilidad te lo permite si no te lo permitiese sería un problema pero es que te lo permite y por supuesto a los clientes me refiero a que mandan pues los problemas que no encontremos los desarrolladores por el por tampoco lo que quieren es pues si un componente no es convencer y quieren cambiarlo al final tiene razón mientras pagan por ello pero el tema es que te lo permite y eso es lo importante vale si queréis después lo veremos ha quedado clara esta diapositiva porque esta diapositiva para mí es la más importante de la presentación porque en los ejemplos veremos veremos estas cuatro digamos alternativas las veremos vale no hay preguntas bueno entonces las ventajas inconvenientes que yo me encontraba cuando he estado pues con esta desarrollando sobre todo la ventaja que es que hay más desarrolladores disponibles encontrar desarrolladores MAUI o Xamarin Forms hay X si le añades a todos los desarrolladores de Blakeshaw pues se añaden y por supuesto te facilita la vida para encontrar gente por ejemplo le puedes tener un equipo para desarrollar solo el frontend frontend me refiero al aspecto visual o los componentes Razor y después tener otro equipo para todo el tema de servicios APIs entonces te aporta que MAUI pues no gente atraer también a gente del mundo web hacia el desarrollo nativo que eso es muy positivo para Microsoft esto te lo permite después de otra ventaja por supuesto sobre la filosofía multicomponente de Razor que como he comentado es el éxito abrumador que tiene React en los desarrollos web pues es por esta filosofía multicomponente que te lo ofrece Razor en las aplicaciones y seguridad y que aporta una productividad muy grande después lo bueno que tiene es que desarrollas un componente de Razor y lo puedes aplicar a todas las plataformas se integra perfectamente y es copiar y pegar o sea lo desarrollas de una forma adecuada genérica puedes copiar y pegar y utilizarlo en todos los proyectos que te convengan una cosa positiva que a la vez después veremos que es negativa es que te permite una experiencia de usuario similar entre las plataformas de hecho no es similar sino casi idéntica esto es positivo por un lado porque por ejemplo si tú tienes un cliente que un cliente me refiero a un usuario que utiliza la parte web está en tu web después se descarga la aplicación en el móvil y vas a tener la misma experiencia de usuario la misma va a ser diferente porque el aspecto visual va a cambiar con el CSS lo vas a adaptar al móvil que es de otra forma pero la experiencia de usuario es idéntica y eso tiene partes positivas después una de las cosas que te encuentras que al menos yo me he encontrado con MAUI es que desarrollar la misma aplicación para móvil como para desktop es muy complejo con el mismo código porque la experiencia y el usuario en un ambiente desktop de escritorio es totalmente diferente a un móvil son dos mundos diferentes entonces eso de desarrollar MAUI para las cuatro plataformas yo lo veo realmente complejo solo con un mismo código ahora si la divides entre desktop y móvil ya tienes casi dos aplicaciones diferentes pero sin embargo eso está resuelto con con Blazor porque el CSS es óptimo esto ya está inventado hace muchísimos años el CSS te permite y sobre todo con las librerías que hay adaptar a entornos móviles y hacer lo que se llama aplicaciones flexibles que se adaptan a a al formato de usuario del 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 usuario y esto está inventado hace mucho tiempo y es óptimo el CSS ya está inventado y permite que con un desarrollo se pueda aplicar perfectamente a móviles o a escritor otro aspecto positivo es que no usa Shammel no usa nada de custom renders o handlers eso para mí cuando creas un nuevo componente en MAUI o Shammary Forms yo considero que es complejo y que requiere de tiempo mientras que crea un componente con Brazor o a mejor es porque yo estoy acostumbrado pero realmente sencillo y fácil después te permite de Brazor tener librerías open source con muchísimos componentes como muy Brazor que os enseñaré después que es copiar y pegar o sea copias código lo pegas y ya tienes un componente que funciona perfectamente y está más que testeado y encima son open source o sea que no sé si os suena bootstrap pero es una librería para desarrollo web pues lo que han hecho esta gente es coger esa forma de desarrollo tipo bootstrap que copias código y lo pegas y lo tienes hecho pues lo mismo en bootblazer yo la recomiendo totalmente pero no es la única librería hay muchísimas para Brazor después una otra ventaja es que tienes unit test para sobre todo para lógica y servicios y pues usar lo que hay una librería que se llama bayunit que lo que hace es testear los componentes a nivel como se renderiza el componente una librería muy interesante que maui a nivel de testeo pues ahora mismo para interfaz de usuario creo que no existe nada o básicamente nada y después por supuesto pues tiene una ventaja que tiene todas las ventajas de maui porque como está integrado todo lo que sea ventaja de maui como acceso a APIs etcétera pues son ventajas de Blazor y Brits lo que me he encontrado cuando estaba desarrollando con esta tecnología pues dificultar el debug la herramienta Visual Studio cuando estás desarrollando algunas veces por ejemplo como te dejes de una inyección de dependencias si te sale un letrido se te ha caído la aplicación pero no te salta ninguna excepción ni nada te deja ahí tirado y después rebuscando pues te encuentras que una inyección de dependencia se te olvida pues bueno creo que tienen que trabajar en eso y creo que deben mejorar el debug después me he encontrado que hay bugs importantes por ejemplo ya veréis en la aplicación que he hecho que el drag and drop no funciona con Blazor híbrido o sea cuando renderiza el componente que es una web dentro de maui no te permite el drag and drop a inbook y esto pues realmente es problemático y creo que es un punto muy importante y este es el que me he mostrado yo pero a ver si yo creo que debe haber más y esto es un tema a tener en cuenta a la hora de hacer desarrollos de producción importantes o de cara al cliente que sepas que que sean 100% fieles o sea que yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo a toda esta tecnología después por supuesto al tener más librerías la app es más pesada entonces como aquí están mezclando toda la librería de maui junto con toda la librería de Blazor pues la app es más pesada y después conforme con lo que os dije anteriormente de que es una experiencia de usuario si miras para esta forma también por supuesto no utiliza componentes nativos a ver si no quieres porque hemos visto que la posibilidad la tienes por ejemplo de los botones porque lo que al final está renderizando son componentes web está renderizando un botón de web entonces si quieres componente nativo con un botón tipo nativo pues tienes que mezclar XAML complexo pero bueno esto a la vez te quita experiencia de usuario similar entre plataformas porque si ya le estás cambiando los botones y cómo interactúas le estás cambiando de un entorno a otro pero bueno si lo requieres tienes la posibilidad como hemos visto antes y que si por ejemplo utilizas tipo PWA pues la falta de experiencia de usuario nativa por ejemplo si no utilizas navegación nativa te das cuenta que estás realmente utilizando la web dentro de la aplicación o sea no estás utilizando una aplicación 100% nativa pero bueno esto se puede paliar por lo que he dicho pues si utilizas navegación nativa y aparte le mezclas algunos componentes nativos ya todo esto se paliere pero bueno existe esa desventaja pero se puede paliar o sea tiene esa herramienta para no ser y por supuesto como está dentro de Magui pues tienes todas las desventajas de Magui que Magui es una plataforma pues que a día de hoy pues tiene sus bugs y tiene sus cosas que es mejor ¿vale? Una pregunta bueno me está pareciendo que es bastante similar el funcionamiento de la parte bueno Magui híbrido con la parte de Ionic ¿no? y de ahí viene una duda ¿se puede programar con Visual Studio Code o hay que utilizar Visual Studio sí o sí? yo he utilizado Visual Studio Code y no sé si o sea perdón Visual Studio Normal no lo sé no sé si se puede hacer con Visual Studio Code no lo sé no te puedo contestar yo he utilizado Visual Studio Normal ¿vale? vale gracias entonces ahora lo que veremos es un ejemplo un ejemplo de crear un proyecto MAUI Blazor híbrido entonces abrimos el Visual Studio y aquí utilizaremos MAUI aquí con este filtro usaremos MAUI entonces nos da tres opciones tenemos MAUI Blazor App esto es una app híbrida entonces le daremos a Next le daremos este mismo nombre y crearemos le usaremos el punto Net7 que es el nuevo y crearemos un nuevo proyecto MAUI Blazor que ya está creado bueno ahora lo voy a lanzar y mientras os explico cómo lo han montado para integrar las dos plataformas es sencillo es sencillo MAUI Program es lo mismo que MAUI aquí tienen los servicios y el Builder cualquier tipo de servicio que requiera Blazor también hay que añadirlo aquí o sea si en Blazor utilizas un HTTP request aquí meterías el servicio igual o sea que esto es todos los servicios los integras aquí este es como el punto de entrada de la app y aquí pues tanto para MAUI los servicios de MAUI tanto los y los servicios de Blazor los metes igual voy a ir lanzándolo porque tarda en mi ordenador tarda en lanzar la aplicación voy a lanzarla sin debacle entonces este sería el punto de entrada lo que hace el punto de entrada es que entra aquí y genera una página normal de XAML o sea una página normal como se hace en MAUI que creas un main page entonces este sería el punto de entrada y lo que hace es oye renderizame esta main page entonces si vas a la página perdón que es aquí la main page esto es una página de XAML normal de MAUI normal de XAML informe normal que tiene este componente un BlazorView y este componente lo que hace es oye esta es la host page o sea cuando me lo renderizas este es el host page que lo veremos que está aquí en el www.root que es este index.html este es el host page y renderizame este componente que es el main ¿vale? el main es este el main raiser que es un router bueno esto tenéis que saber de Blazor pero lo que hace es rootear el componente y al final lo que te va a renderizar la página de la página es el index que es este ¿vale? o sea que esta es la arquitectura de un Blazor híbrida ¿vale? vais al main page añadís BlazorView y ya tenéis acceso a a a Blazor y dentro se renderizarán pues en el en el perdón en el main que lo que va a hacer es el main layout que es este aquí en el body se irán renderizando los componentes que que vayas creando y vayas llamando y se renderizará aquí ¿vale? en el main layout no voy a entrar porque esto hay que saber de Blazor pero ya veis que la arquitectura es súper sencilla la integración básicamente se realiza aquí en el content page que añade un elemento que es un content page ¿vale? ¿y qué renderiza? pues renderiza esto esto es lo que se me acaba de saltar y es una app híbrida lo que básicamente desde arriba hasta abajo es este componente Blazor Waywheel y esto es un una aplicación que es demostrativa que es de lanzamiento que tiene tres tres apartados que es home, counter y fetch data si voy a home te hace un saludo de hello world al counter tengo un botón que me va haciendo el counter y el fetch data es un demostrativo de una tabla de cómo se coger el dato lo que está haciendo ahora mismo esta aplicación híbrida es lo que os comentaba antes estamos en este punto ahora mismo es una página blazer que ahora ya la puedo publicar en stores ahora mismo estoy en este punto con esta web que inmediatamente no he hecho nada no he integrado no tengo nada esta navegación no es nativa esta navegación es web esto es lo mismo que una página la navegación se produce con este botón y no tengo navegación nativa entonces estaríamos en este punto de aquí ¿tenéis alguna duda o comentario sobre la arquitectura o como puntos de entrada os queda todo claro? bueno pues ¿sí? sí, sí parece que está claro sí y por ejemplo aquí aquí puedo hacer ahora mismo un stack layout y meto esto dentro y le meto un label hola mundo y le meto perdón le meto un botón esto ya es a ver esto es muy sencillo pero esto sería un mix de Shammel y Raison y vamos a ver cómo cómo se rendir que sería a ver esto ahora mismo si lo lanzo si queréis lo lanzo pero esto no se va a ver ¿por qué no se va a ver? porque stack layout el sistema no sabe el Blazor Bay View qué altura tiene o sea qué height tiene entonces no sabe cuánto tiene que renderizar y simplemente no te lo renderiza en principio va a salir solo hola hola mundo y el hola veremos a ver a ver qué pasa a ver si tengo razón mira ¿lo veis? ah no pues sí que me lo han renderizado pero este es el hola y aquí arriba está la etiqueta de la mundo ahora mismo acabamos de hacer lo que este punto de aquí de la presentación que sería un mix de Shammel y Raison ¿vale? tengo aquí esto es simple es la ventana que me está rendizando una web que esta web es exactamente esta hello world welcome to your new lab y un componente que es un survive prompt que esto es un componente Raison componente Raison perdón que es este componente de aquí me lo está renderizando ¿vale? y es esto y te genera esta etiqueta que es un componente esta etiqueta que es gris es un componente que lo han llamado survive prompt ¿vale? esto es tecnología Raison pero ahora mismo hemos mezclado las dos tecnologías en una misma página ¿vale? entonces lo que voy a hacer ahora es lanzar otro proyecto que he creado demostrativo que es con neoveración nativa para que veáis esto como pasamos de una pedulera que es simplemente una web que lo pongo y ya me permite publicar en la store vamos a ver estos dos puntos y hemos visto algo de este punto de cómo mezclar los componentes Shammel y Blazer a ver entonces lo voy a lanzar me tarda un poquito pero aquí lo que he hecho es para que veáis un paso más allá de no solo oye no quiero que se me renderice una web en el móvil o sea no me aporta demasiado que es una opción pero esto ya por ejemplo hombre esto ya ya parece más una aplicación móvil y es exactamente lo mismo lo que he hecho aquí es que lo que había antes de aquí una lista que te bajaba y te iba a las páginas a las tres páginas lo he convertido en un tab que te permite navegar como si fuese una experiencia móvil por ejemplo si aprieto este botón lo que va a hacer es irme al otro tab ¿lo veis? o sea esto es importante porque aquí estoy renderizando una web pero al apretar me está llevando a otra página Shammel fijaos la flexibilidad que permite esta tecnología o sea que estoy apretando un botón que está renderizado en una página web que está aquí dentro metida y al apretar me está enviando a otro tab o sea para que veáis que te permite una navegación totalmente flexible puede navegar dentro de la web o puede navegar fuera a otro tab o sea que después si apretas este screen esto lo veis en la navegación me sale la flecha como me lleva a una página de detalle que esto es experiencia de usuario nativa y encima no solo eso sino que me está diciendo que el screen size es 850 por 392 esto es utiliza APIs nativas le estoy llamando una API que me dice cuánto es el tamaño de la pantalla ojo que esto también lo podría hacer con Blazor porque tiene javascript y podría conseguirlo pero esto os digo que es nativo esto está llamando a un servicio interno y me está diciendo el alto y el ancho de la pantalla y veis que tienen navegación nativa y después en la última tab aquí lo que he hecho es un ejemplo de que de productividad de utilizar componentes con Mood Blazor esto es una tabla que es código copiar y pegar de una web que os enseñé ahora y ya copiando y pegando código que son 50 líneas de copiar y pegar me renderiza una tabla que me filtra y virtualizada que me permite cambiar de página y esto es copiar y pegar una productividad enorme si yo hago aquí por ejemplo y filtro por cool me aparecen solo los registros que tengo cool lo borro incluso no solo eso sino hago así aprieto este botón y me lo convierte en Dark Mode que esto en Mawin Shimmery Forms pues conlleva una serie de trabajo y esto es os lo voy a enseñar porque es increíblemente fácil estos son componentes de Mood Blazor que es una librería y aquí simplemente tengo un parámetro que es boleano de Is Dark Mode es este que cuando aprieto un botón me lo cambia y me lo pasa falso y el propio Mood Blazor tiene un Theme Provider que bueno no os voy a pero es simplemente está todo preparada la librería para que cuando simplemente apretando este botón me lo cambia a Dark Mode para mí esto bueno que sepáis la librería es esta ya de serie tengo acceso a todos estos componentes gratis copiar y pegar tengo cash carrusels chips por ejemplo tengo que ahora han sacado que están muy orgullosos los tooltips es que cuando paso el ratón me sale una etiqueta que esto es la nueva novedad de MAUI de ahora que han sacado pero bueno esto ya me viene por defecto aquí o sea que esto o es que tengo todos estos componentes gratis copiar y pegar por ejemplo un tooltip copio esto lo pego y aquí ya tengo Ismael está Jorge tiene una pregunta sí y bueno y también Marcelo acaba de decir ese componente es muy parecido al nuevo que ha salido en .NET 7 que es el Quick Grid tiene un typo ahí a ver yo tengo la duda a ver en el caso de esta aplicación que estás mostrando ahora quizá menos pero en la anterior que decías que tienes una web hecha en Blazor y la conviertes en una aplicación ahí no tendrías problemas a la hora de publicar esa aplicación en cierta sector porque reniegan mucho sobre todo en iOS de que tú tengas una web metida en un WebView y que eso sea tu aplicación de hecho te la pueden tirar para atrás eso que comenta es cierto eso es cierto por eso fácilmente con esto que has hecho ahora entiendo que ya le das ese correcto ese saborcillo a nativo correcto que puede hacer que no se quejen claro entonces eso que dices es totalmente correcto yo bueno tengo con Apple y el mundo Apple no somos muy amigos a mí no me conocen ellos pero yo a ellos sí y no y eso que dices es cierto y cuando a la hora de publicar bueno te pasas de filtros que vamos tienes que ir con smoking para poder pasar y eso es cierto lo que comentas pero te permite hacer esto hacerle un nuevo de reacción nativa incluso algún componente te lo puedes hacer en nativo y no hay problema de hecho a ver personalmente pienso que hacer este primer paso es pobre es pobre o sea es algo que el punto sería si yo empiezo a hacer una aplicación hoy y digo la voy a hacer con esto de Blazer que me han contado y me mola tendría que pensar si la quiero para ellos sobre todo en hacer componentes más que en hacerme una web entera y publicar la web a ir haciendo componentes Blazer que puedas reutilizar pero no perder ese saborcillo a nativo correcto correcto entonces estarías en este punto es una app que utiliza la navegación nativa entonces le podrías hacer componentes parecidos incluso te lo digo se pueden calcar si tú sabes de HTML y CSS se pueden calcar los componentes sería casi irreconocible o sea irreconocible lo puedes calcar incluso sabes cuando apretas el botón que aparece una onda sí el efecto o sea puedes replicar el componente de forma perfecta o por supuesto requiere dedicación pero es algo que tenemos que pensar al iniciar nuestro desarrollo porque si te haces la web entera y luego plantas ahí tu webview como en la aplicación anterior y esperas que te lo acepten en la tienda de iOS igual te la rechazan te dan el motivo que te dan porque al final son así y reescribir todo ese código puede que te cueste un poco más que si lo piensas desde el inicio y decir bueno voy a tener un poco de ojo porque esta aplicación sé que va a ir para el Apple Store y tengo que tener cuidado no voy a separar un poco un componente voy a darle un aspecto nativo que se abren a ellos y que realmente tenga un look and feel nativo y ciertos componentes nativos también totalmente de acuerdo y es así creo que no es hacer trampas porque esto no es hacer trampas de que si tienes una aplicación web y la pasas aquí a la Store no estás haciendo trampa pero no aportas trampa no es es lidiar con Apple que los que estamos en este mundillo sabemos que muchas veces toman medidas que son incomprensibles pero que si quieres tu aplicación en la tienda tienes que pagar por ahí correcto perdona que se me ha olvidado antes de decir que es una PWA es súper fácil entender que es una PWA vais aquí a Spotify ponéis www.spotify.com vais aquí y esto es una PWA es una página web que yo puedo apretar este botón instalad y se me instala en mi equipo ya la tengo instalada esto se me ha olvidado lo veis es una aplicación que la tengo instalada si la cierro y busco aquí en Spotify la tengo y simplemente renderiza una página web parece da una sensación de de aplicación nativa pero no lo es es una renderización de una web ¿vale? esto se me ha olvidado y os pido disculpas ¿alguna otra duda comentario? por mi parte no muchas gracias vamos a ver esta misma aplicación para que la veáis en Windows porque como he comentado anteriormente la ventaja es que con el CSS y el HTML no hay problema en desarrollar para escritorio y móvil es que se adapta perfectamente las librerías como Moobblazer o Bootstrap están pensadas para eso porque ya viene en el mundo web que es una web la visitas desde un escritorio o la visitas desde desde un móvil pero y eso ya está y esta es la misma web que habéis visto en el móvil desde el punto de vista que ¿lo veis? la la negociación nativa tengo el counter que tengo los tabs y si aprieto el counter me lleva a los dos tabs si le voy al screen a que veáis que aquí se ve mucho mejor ¿lo veis? esto ahora mismo me está llamando a un API que me está actualizando en los valores de altura y anchura de la aplicación para que veáis un ejemplo de lo que marcaba de que utiliza APIs nativas después tengo el face data para que veáis el face data el face data que puedo filtrar perfectamente el font y me filtra esto es de gratis con mood blazer esto es son 50 líneas de código de copiar y pegar y si controlas bien de blazer esto lo adaptas a tu forma súper rápido es muy fácil de implementar si le doy a dark mode funciona exactamente igual y para que veáis eso tengo aquí el tooltip que me viene con con el mood blazer que ahora salió con maui pero esto ya son librerías que existían para para mood blazer así que vamos a verificar que nivel de productividad te ofrece maui blazer con lo visto hasta ahora y yo creo que está claro máxima productividad esto es una herramienta que te aporta una flexibilidad tremenda haces una una súper rápido si conoces blazer si conoces blazer lanzas una app súper rápido le das a flexibilidad al cliente que pueda lo dicho puedes lanzar tipo sin tocar una web la pones en los store por supuesto con apple es verdad que te va a poder dar algún problema pero si no se lo adaptas y le pones una evaluación activa incluso si va más allá pues controla el activo o sea que te ofrece una productividad muy grande este vídeo que veis esto es una renderización bueno lo voy a enseñar para que lo veáis es esto es un container que me viene con muy blazer y tengo un vídeo que le digo donde está el archivo y me lo renderiza yo creo que en maui están incluso implementando ahora vídeos que puedas poner vídeos o sea todavía ni lo han sacado en maui maui nativo me refiero y con esto lo tengo es que es una línea de código si sabéis html lo entenderéis es a tu play con el loop le pones donde está el archivo y le das las dimensiones para que veáis la facilidad de poner un vídeo en un sitio que todos los problemas de maui que lo están implementando me lo ahorro una pregunta me he fijado en las pestañas las pestañas de windows por ejemplo están arriba entiendo que simula un poco el comportamiento nativo ese es el comportamiento nativo de maui o sea si tú haces una aplicación maui para windows y pones los tabs esto es el nativo que te sale esto es nativo de maui esto es maui si por ejemplo voy aquí al screen esto a mi personalmente no me gusta esta experiencia de usuario este botoncito aquí me parece ridículo no me gusta yo le pondría un botón aquí de ir para atrás pero bueno esto es la experiencia de usuario que para windows ha anotado cuando usan los tabs está genial esto es maui la evaluación es maui no es nada de blazer entiendo que si fuera en ios pues sería el comportamiento de ios simularía también correcto eso es una cosa de maui que tiene claro los que venís de shamanifons que estéis acostumbrados a solo móvil todo el mundo desktop entiendo que a mi personalmente este tipo de evaluación en escritorio no me convence demasiado me gusta mucho más la experiencia web pero bueno tienes esa opción o sea incluso podrías hacer para móvil una cosa y para el escritorio que sea como una web renderizada eso no habría problema maui blazer el conjunto te ofrece esa accesibilidad y por último bueno mostraros la aplicación que he hecho que la podéis descargar en el store está aquí tenéis el link en el enlace del mitad tenéis el enlace aquí apps microsoft store con este código o sea le clicáis y os lleva al store y la pongo como muestra de perdón es una una radio para escuchar la radio que es de forma gratuita y pues tenés aquí para escuchar la radio tienes aquí para votar por la radio tienes para quitarla como favoritos o dejarla controlas el volumen este control de volumen es nativo es una api nativa le das y te sale un drawer hacia la derecha hacia la izquierda esto es gratis como un blazer este componente es gratis es copiar y pegar me tardé 20 minutos en implementarlo si le pincho aquí me lleva a la web después tengo mis favoritos veis esta animación esta animación es css cero o sea tardé 15 minutos en hacerlo este sistema de navegación aquí tenéis las radios que habéis guardado podéis buscar esto es exactamente lo mismo que habéis visto antes el mismo componente le busco lo mismo y entonces aquí como podéis ver es el back que os decía antes que ha pasado que yo si quiero ordenar mis radios favoritas y quiero subir esta a la primera la tengo que hacer así esto es fatal porque esto debería a pinchar aquí a arrastrarlo para arriba y me sube el componente ¿sabes? entonces el back no me permite hacer eso y he tenido que encontrar esta solución para poder reordenar de una forma agradable para el usuario en vez de apretar aquí y arrastrar para que veáis uno de los problemas que tiene y bueno una solución que es aceptable aquí podéis buscar por países esto todo esto esto es mood laser son componentes copiar y pegar que me permiten que me permiten esta es la cadena celda más escuchada 240 esto es una tabla de mood blazer vamos a ver mood blazer preguntan si las publica también en la sector de móvil de Android y de IOS está publicada en Android pero es de pago y no está hecho con esto está hecho con nativo de Android está hecho por la empresa y os la recomiendo si os gusta la app y pagáis por ella vale 4 dólares y pico porque también tenéis la radio en el reloj We Are Oys o sea está sincronizado es una app que está nativo nativo de Android con Java y lo bueno es que lo tienes en el We Are Oys y en el móvil y está sincronizado pasa la radio al reloj y podéis escuchar la radio en el reloj y la recomiendo totalmente pero no tiene nada que ver con esta se llama Watch Radio de hecho Google no nos dejó poner Free Radio porque decía que hacía publicidad y la tuvimos que cambiar por Phone Radio Phone de divertido Phone Radio esta es una aplicación para We Are Oys gratuita y después está Watch Radio que es una aplicación de radio para Android junto con We Are Oys pero es de pago vale pero no tiene nada que ver con esto no es Blazor ni nada y después aquí le cambias el idioma todo esto super fácil le cambio a formato luz super fácil esto os digo facilísimo en Shammel o sea en Shammel perdón en Mavic todo el tema de hacer tema de ¿cómo se dice esto? Light or dark cambiar los temas esto es un botón o sea un parámetro que tengo cámbiamelo a formato da cambia a formato ya está te lo cambia automático pero da todo gracias a las librerías y os digo esta Mood Blazor no es la única librería como podéis ver por ejemplo esta es la el formato de tabla que he utilizado por supuesto vamos a ver la aplicación no veis aquí las rayas porque está formateado específicamente como a mí me interesaba no lo veis pero si toda interactividad lo mismo os da entonces el show code tienes aquí el código que son estas líneas lo copias lo pegas cambias cuatro cosas y ya lo tienes implementado si sabéis Blazor esto es volando y tenéis un componente que busca la tabla está virtualizada o sea que tiene muy buen rendimiento puedes pasar las las páginas por aquí una productividad enorme ¿qué más? otro componente que es nativo es el propio reproductor de sonido esto podría haberlo hecho con un javascript pero no lo he hecho con javascript esto lo he hecho reproduciendo nativamente con windows que tiene un reproductor de media y cuando aprietas pues manda una petición para que reproduzca un url o sea que esto es nativo el volumen es nativo y de hecho tiene aquí una cosa que como veáis como veréis no me permite hacerla la pantalla más pequeña y eso está hecho también con nativo o sea me permite hacerlo nativo otra cosa es que es flexible o sea se adapta perfectamente al tamaño de la pantalla por supuesto ¿lo veis? si hago así tengo todas estas columnas que hay creo que 10 y la hago más pequeña me lo pasa a 5 una flexibilidad enorme que con Shammel en mi opinión es mucho más complejo una pregunta Inmael en el caso de que necesites imagino que sí que puedes utilizar toda la potencia de Blazor lo del tema de la interoperabilidad lo puedes utilizar si necesitas recurrir a funciones Javascript y todo eso sí sí tú puedes hacer todo todo este reproductor podría haber lanzado que me reproduciese en Javascript perfectamente y usar todo Javascript porque realmente aquí detrás está el browser que es el Microsoft Edge realmente aquí detrás esto es una renderización que por cierto se me ha olvidado comentarlo pero esto entraría en esta categoría eso a nivel recurso Ismael es como al final es como las aplicaciones hechas de Chromium no entiendo te está robando un giga de RAM hay hay que andarse con ojo a ver aparte de que yo creo que cuando se puede utilizar nativo hay que utilizar si tienes el servicio nativo es como por ejemplo estas radios si yo por ejemplo busco esta los 40 principales y me la guardo me aparece aquí perdón mis favoritos ya la tengo aquí esto es SQLite esto está guardado en la máquina del equipo esto no es el index de DB que normalmente se utiliza en webs que es una base de datos específica para web no 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 esto es SQLite y esto está guardado en un archivito SQLite en el equipo del usuario o sea que creo que es que es lo mejor de los dos mundos porque tienes acceso a servicios nativos como el SQLite que es una base de datos en el equipo del cliente y si por cualquier caso utilizabas el index DB que es la base de datos normalmente se utiliza cuando dice guardar cosas en el navegador del cliente pues lo puedes utilizar por supuesto lo que comentabas temas de rendimiento de cuando puedes usar nativo utilizar nativo bueno pues ya está esta es la presentación espero que os haya gustado y no sé si os he convencido alguno de que es una buena tecnología creo que yo tenía una pregunta iba a leírnos de este último que ha dicho en cuanto a rendimiento que si habías notado diferencias de rendimiento que si había algún punto en el que nos podías decir pues mira para esto utilizar mucho mucho mejor MAUI que hacerlo con Blazor por ejemplo en la aplicación esta que has enseñado no sé si es así si es tema de compartir pantalla pero la animación de de la botonera lateral cuando aparecen los botones la he visto algo lenta no sé si es así si es porque esas animaciones en Blazor van lentas si es problema de compartir pantalla es que yo le he dicho que tarde tres segundos o los segundos que tarde y es lo que tarde vale vale pues tal vez eso digo igual en cuanto a rendimiento hay algo que si nos puedes decir pues mira esto lo he probado con Blazor y si que es verdad que va mucho mejor en MAUI porque va más rápido porque consume menos recursos por lo que sea a ver Jorge mi opinión es mi opinión todo lo que puedas hacer nativo es nativo o sea el tema es que si nos ponemos exquisitos ni MAUI como nativo es el mejor rendimiento siempre siempre incluso déjate de de MAUI vete a Android con el Kotlin vete con el Kotlin entonces eso va a ser siempre así si tú quieres máximo rendimiento por ejemplo en una app como no lo sé como Twitter usada por millones y millones de usuarios cuantas menos abstracciones mejor en eso estoy de acuerdo vete a Kotlin para esto y te vas a lo otro con el Swift a Swift para ellos y a a WinUI o WPF para Windows vale vale vas desde desde la posibilidad de lo que comentaba en la presentación de simplemente tener una web que está empaquetada y muestras una web hasta puro nativo es verdad que la presentación debería ir otro nativo nativo como nativo al cuadrado que sería pues irte a Kotlin irte a Swift pero bueno en tu experiencia no has notado que que caiga el rendimiento por usar Blazor no has notado que que afecte mucho o sea merece la pena por lo que te aporta en productividad que no pierdes en rendimiento una barbaridad sí sí vale vale de hecho sí es lo que es lo que te digo si hay algún componente que ves que en Blazor no acaba de encajar que que ves que algo pasa que algo falla que no lo ves oye este lo renderizamos en nativo y usamos se acabó vale muchas gracias pero por supuesto a ver esta tecnología es nueva tiene bugs mejorará ya funciona bien ahora excepto los bugs pero funciona bien o sea que yo creo que si le damos un añito va a tener una potencia enorme o sea una productividad bestial sí pero al igual te vas a MAUI y tienes otro bug porque en MAUI también hay algunos bugs así igual te vas a MAUI por no hacerlo con Blazor y te tienes que tienes que bajar al metal y hacerlo con las librerías de Android y iOS por eso cuando comentaba que tiene todas las ventajas de MAUI y tiene todos los defectos de MAUI pues a eso me refería de los defectos es que todos los bugs de MAUI pues te los vas a comer también en Blazor lo que pasa es que como ves algunas cosas se palían por ejemplo ahora mismo MAUI meter temas de vídeos y tal no están integrados todavía y aquí ya lo tienes o sea que incluso estás paliando un defecto de MAUI lo estás paliando con Blazor sí, sí, sí totalmente pues alguna otra pregunta comentario os ha gustado yo yo quería yo quería preguntarte una cosilla yo quería preguntarte el motivo de por qué esta aplicación solamente está está en es decir la has hecho en Blazor para la parte de Windows pero la de Android y la de iOS no te agradezco esa pregunta Marcelo te lo agradezco de verdad porque es una buena pregunta y me apetece contestarlo lo hago lo he hecho para Windows por dos motivos para probar toda esta tecnología porque conozco muy bien la aplicación porque ya la hemos hecho para Android en nativo entonces la conocíamos para probar la tecnología y la hemos puesto bueno yo personalmente la he puesto gratuita como de agradecimiento a Windows para decir oye nos das todas estas cosas que son gratis open source toda esta tecnología oye voy a hacer una aplicación y la hago y la pongo gratuita esto no lo voy a hacer con Apple ningún producto de Apple jamás pondré nada gratis para Apple por definición porque es un tipo de política de empresa que no fomenta eso y no la voy a poner por lo tanto no voy a poner absolutamente nada gratis en Mac y que la podría poner de pago la puedo lo pensar después respecto a Android es que ya tenemos una de pago y no voy a hacerle competencia vale y relacionado con esto mismo que acabas de contar has podido probar entiendo que sí porque si este mismo desarrollo que has hecho con Blazor la has podido probar en un móvil en Android y en un móvil en iOS por saber la experiencia por saber un poco por compararlo con la nativa nativa si hay no he hecho ese ejercicio no lo he hecho no lo he hecho lo podría hacer pero creo que va a ser lo mismo porque si estoy utilizando Maui al final entonces estoy utilizando Maui y sin navegación nativa entonces estoy renderizando una página web al final de atrás ¿qué va a pasar? que por ejemplo os voy a poner compartir pantalla otra vez sí, sí yo también pienso que seguramente va a ser lo mismo pero simplemente por el hecho de oye tengo ya una que además la tengo en la tienda y la tengo de pago y tal y cual y ahora he creado una con otra tecnología diferente que bueno en apariencia supongo será más o menos igual o no por ver un poco las diferencias no sé por encontrarle oye pues ¿sabes? a ver sí, sí lo entiendo el tema por ejemplo esta aplicación que estáis viendo ya esta navegación en móvil no sirve esta navegación de los cuatro de las cuatro páginas que tengo esta navegación en móvil porque está muy muy diseñada para para escritorio para Mac podría publicar la mañana sin problema la publico la pongo y la lanzo el problema es que primero que tengo que tener licencia no voy a pagar el dinero que me piden o sea que vale 90 euros no lo voy a pagar encima menos para poner algo gratis pero bueno incluso si lo pusiese pago o sea que no me interesa en Mac no lo voy a poner pero en Mac puedo empaquetar la mañana y publicarlo si quisiese y tendría la misma exacta experiencia que estás viendo aquí la misma en móvil debería cambiarlo porque esta forma de navegar sería diferente no es no es una esta navegación no es específica para móvil no es una navegación tendría que cambiarlo esto el formato de presentación de la página sí que se podría usar perfectamente para móvil y saldría bien y todo todo lo que dice en la página todo esto es perfectamente adaptable y no debería cambiarlo lo único que debería cambiar es los tabs y podría incluso hacer como os he mostrado antes de poner los cuatro tabs para que el móvil tenga una experiencia nativa y poner cuatro tabs bueno yo no pondría cuatro pondría tres y después los settings poner un botoncito por ahí tendría tres botones de reproductor favoritos y búsqueda y después tendría un botón por ahí para que me llevase a la página web esta entiendo que el motivo es porque no es responsive entiendo que no son controles que tú has diseñado correcto no los he diseñado en responsive la parte de navegación de la izquierda que ves lo otro sigue lo otro es responsive y se adaptaría a móvil vale genial muchas gracias pues nada espero que os haya gustado la presentación no hay más preguntas muy bien